Hechos, datos y acciones en la producción y exportación del aguacate. Te presentamos las noticias más relevantes de la semana. Participamos en el Seminario Laboral para el Sector Agrícola, celebrado en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, con el objetivo de impulsar y analizar las disposiciones en materia laboral y que se conozca el cumplimiento a la legislación nacional para dicho sector. ¿Sabías que? Los envíos totales de México para la semana 26 fueron de 16.137 toneladas. Durante esta semana, realizamos capacitaciones dirigidas al personal de las Juntas Locales de Sanidad Vegetal de Salvador Escalante, Siracuaritiro y Zacapu, con el fin de dar a conocer aspectos técnicos para utilizar la nueva aplicación de la estimación de cosechas y calibres de los huertos de exportación al mercado de Estados Unidos. Aguacates de México por el mundo. Las cadenas de hamburgueserías japonesas Wendy's Japan y First Kitchen lanzaron por temporada de verano hamburguesas mexicanas con mucho aguacate y totopos. Sin duda, deleitarán el paladar de nuestros consumidores asiáticos. Hechos, datos y acciones en la producción y exportación del aguacate.